Ya sé, lo que te molesta de mí, es que yo sí, tú no, tú no, yo sí. Oye, que no es maldita, 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 no es mal Con moro y no soy bojero, amigo de gerente y el cobio de espanadero. Y cuando quiero pollo, cocina en el callinero. Lo mismo que en diciembre, que en agosto, que en febrero. Y estarla pa' Miami, Miami, pa' baladero. Y no se acaban ni el vino, ni el whisky, ni la bucanero. Recobran las mujeres que llegaron los raperos. Menos, menos, es que lo de nosotros está primero. Llegó Trump, se acabaron los balseros. En el VIP, fumando sin cenicero. Dile a los segundos que llegaron los primeros. Jaime, dile a toda esa gente que los quiere. Ya sé, lo que te molesta de mí. Es que yo sí, tú no, tú no, yo sí. Hoy viene desde el día, lo que se dice por ahí. Es que yo sí, tú no, tú no, yo sí. Porque lo de nosotros sin parar, sin parar, sin parar. Llegamos sin parar, sin parar, sin parar. Facturamos sin parar, sin parar, sin parar. Lo de nosotros sin palabras, regamos sin parar, sin parar. Lo de nosotros sin parar, sin parar. Hoy nosotros sin parar, sin parar, sin parar. Lo de nosotros sin parar sin parar sin parar Lo de nosotros sin palabras Lo de nosotros sin parar sin parar desde Cuba Hasta 26 de Viceroy, rock boy, rock boy, la rock cuba, rock boy, tú sabes, que tú me veas cerca, que tú no te imaginas lo lejos que estoy, lo mío es de fiesta en fiesta, y suéltame, que tú no vas pa' donde voy. Para pa pam pam pam, que qué, lo de nosotros sin palabras, que qué, para pa pam pam pam, que qué, lo de nosotros sin parar, que a mí. Para pa pam pam pam, que qué, lo de nosotros sin palabras, que qué, para pa pam pam pam, que qué, lo de nosotros sin parar. Una imagen dice mil palabras, y como tú no ves por foto, por eso es que tú hablas, rock boy, la rock, dice. Tinta y el baby, celular music, live and pro, DJ Uni, más fuerte que nunca. Para pa pam pam pam, que qué, lo de nosotros sin palabras, que qué, para pa pam pam pam, que qué, lo de nosotros sin palabras.